¿Os mola la máquina? ¿Queréis hacer una así? ¿Vale? Estupendo. ¿Que os da un poco de miedo empezar? Aquí estamos para solventaros cualquier pregunta que tengáis. No dejéis de preguntarnos cualquier duda que podáis tener. Queremos animaros a que hagáis una. ¿Cuánto tiempo os va a ocupar? Bueno, si curráis bien, si lo hacéis con ilusión, en un par de semanas podéis tenerla. ¿Que no tenéis mucho tiempo porque hay que estudiar, hay que trabajar y tal? A lo mejor se alarga un mes, pero merece la pena, son horas de diversión, os lo aseguro. Contenidos, juegos, números de juegos, que les podéis poner, miles de juegos, recreativas, consolas, miles de juegos, 10.000, 15.000 juegos, sin problema. Pero tenéis que saber una cosita, siempre legal, ¿vale? Descargaros solo copias que tengáis vosotros el original, no seáis piratillas. ¿Vale? ¿Queréis saber más detalles? ¿Queréis saber todo? ¿Cómo hacer una recreativa así? Seguís con nosotros que os lo vamos a explicar. Hola, muy buenas, soy Fran Sánchez de Club Melilla Gamer. Estamos hoy aquí con nuestro amigo del Faro para explicar un poquito cómo podéis haceros vuestra propia Bartop. Esto es una máquina recreativa, pequeñita, doméstica, para jugar los juegos de arcade o de videoconsolas antiguas que más gusten. Entonces se está viendo que últimamente hay una tendencia, hay una moda, de que se está poniendo de moda este tipo de juegos retro para gente joven o no tan joven, gente que le puede la melancolía, ¿no? Este tipo de recuerdos. Y hay un interés social. Entonces como yo sé hacer esto, pues voy a explicar un poquito cómo podéis hacerlo. No es difícil. La gente sobre todo tiene problemas con el tema del mueble, que suele ser lo más complicado. Porque bueno, dentro lo que lleva es un ordenador, es un PC. La gente no suele tener mucho problema con eso. Siempre hay algún coleguilla que entiende informática y demás. Y os puede echar un cable, pero el tema del mueble sí que puede ser un poquillo lo que más reparo da. Entonces yo os voy a explicar una cosita para que veáis lo sencillo que puede llegar a ser. Mira, tenemos aquí unos tableros, ¿vale? Unos tableros de aglomerado. Se compran en cualquier tienda que venda este tipo de madera. Esta ya está cortada. Como veis, fácil. Os podéis bajar cualquier patrón de internet. Hacéis lo que es la línea oportuna. De la forma que queráis. Hay mil patrones por internet. O sea, ahí ponéis patrón, bar top, forma. Ahí van a salir un montón de piezas con las que podéis trabajar. Y nada, una sierra de calar. Una sierra normal. Se hace el corte, se lija un poco el borde. Y aquí tenemos lo que sería la base de la máquina. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Simplemente es un hueso rectangular. No tiene más historia. Y vamos a unir aquí estas dos piezas. Para que veáis con dos tableros qué rápido empieza a aparecer ya una máquina. Para unir estas tablas, pues tened en cuenta que esto iría tal que así. ¿Bien? ¿Vale? Luego iría otro lateral como este al otro lado. Entonces, yo para juntarla utilizo un listón de dos por dos. Se pueden utilizar también pequeñas cuadras. Vale. Fijaos. Tres tornillitos por aquí. Este listón, veis que ya tiene unos agujeritos hechos, unos taladros. Que es para que al meter el tornillo no reviente el listón, ¿vale? Un atornillador, o sea, sirve un destornillador normal. Lo que pasa que es más complicado. Entonces, esto lo ponemos aquí. Ya veis que es fácil. Con esto ya tenemos el listón fijo a la base. Y ahora, simplemente con esto, os lo voy a poner así para que lo veáis. Se ajusta bien aquí a esta pieza, al lateral. Se pone ahí bien a ras. Y se atornilla otra vez. Si, pues ya. Bueno, ya tenemos estas dos piezas fijas, ahora os haré cuestión de otro lateral igual que este, unirlo al otro sitio y ya tendríamos prácticamente la estructura de la máquina hecha, lo que es lo básico. Decir que antes, para dar mayor fuerza, que esto cuando se termine tenga cuerpo y tenga consistencia, un poquito de cola, tanto en el listón como en las partes y así la junta queda cuando se seque estupendamente, vale, esto lo vamos a dejar un poquito por aquí y ahora os voy a enseñar la parte, digamos, voy a explicar la parte del panel de control, el panel de control si os fijáis aquí, pues no es más que otro tablero como esto, que eso lo tenéis que pedir a la medida que es, que luego tira las medidas, y con un taladro y una broca corona de 29 milímetros, como esta, es con lo que se hacen los agujeritos, se hacen los agujeros tanto para el joystick como para los botones, aquí también, y se mete el botón, que no veis la parte de abajo, pero es un tubo roscado y va enroscado con su tuerca, por debajo van los pulsadores y el joystick va atornillado detrás. El tema de los mandos se compra por internet, aquí en la ciudad de Melilla no hay nadie que venda este tipo de artículos, entonces ya cada uno, pues donde hay tiendas especializadas que los venden en portales como eBay o lo podéis comprar en Amazon, lo podéis comprar en Aliexpress, hay multitud de sitios, cada uno con sus precios, sus calidades, sus tipos diferentes, bueno, eso no tiene más historia. El tema, una vez que, bueno, siguiendo con el orden de fabricación, una vez que estuviera hecha toda la carcasa, o sea una tabla aquí, otra tabla aquí, el tablero de los mandos, el otro, todo unido igualmente a la armazón central con trocitos de listón, se van cortando a diferentes medidas según haga falta, se van taladrando y se van encolando y atornillando. Entonces una vez que esté hecha toda la estructura de tableros, viene el decorado. El decorado, si os fijáis tanto en la marquesina como en la zona de la pantalla y en los laterales, y también se puede poner aquí en el panel de controles, no es más que otra cosa que vinilo, es un vinilo que previamente se diseña a ordenador con un programa de diseño y se lleva en un pendrive o por correo electrónico se envía a una empresa de rotulación, os lo sacan y simplemente es ponerlo. El tema de ponerlo tiene su historia, no es tan fácil como poner una pegatina porque pueden quedar burbujitas o algún desperfecto. Entonces lo que se hace es que se humedece un poco la zona, tened en cuenta que al ser un tablero que ya viene melaminado, o sea viene con una capa de plástico, no es en crudo porque si lo compráis crudo luego hay que darle un tapa poros, lijar, pintar, para quede liso, darle un barniz, entonces yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que compréis este tipo de tablero que viene ya con su cubierta de plástico y así no vais a tener ningún problema a la hora de pegar los vinilos decorativos. Una vez que está hecho este tipo de carcasa, de armazón de la máquina, necesitáis dos cristales, uno más finito para la marquesina, el cual lleva un vinilo pegado encima y otro para la zona de la pantalla. Una vez puestos los vinilos y el panel de control, tenéis que tener en cuenta que hay que ponerle unos cantos, sobre todo a los laterales de la máquina. Aquí puede llevar un canto liso, en esta zona de la marquesina, pero en los laterales el canto liso no queda bien, porque si fijáis el corte, al haberlo hecho vosotros con una máquina en casa, el corte no va a ser tan limpio como el que podéis encontrar en una fábrica de madera o en una tienda donde hayáis vosotros comprado el tablero. Siempre van a quedar pequeños desperfectos, el borde se van a desprender pequeños trocitos de madera y demás. Entonces, el canto que se le pone es un canto en un moldín que se suele conocer así, que tiene como veis estos rebordes laterales que lo que hacen es que pueden tapar cualquier tipo de desperfectos. Eso, para comprarlo lo tenéis que buscar por internet o en tiendas de la península, aquí yo no lo encontré en Belilla, de bricolaje y se venden en este formato, en dos metros de este tipo de canto y tenéis para los dos laterales. Con un metro perfectamente podéis hacer un lateral y con el otro el otro. Y ya sería pasar al interior. Aquí tenemos la parte trasera de la máquina, le hemos dado la vuelta para poder abrirla por detrás y que podáis ver el contenido. Es importante porque desde fuera, por motivo estético, para que no se vea ningún tornillo, para que no se vea ninguna junta y tal, pues está todo muy bien acabado. Pero por dentro sí que vamos a poder ver cómo se sujeta cada pieza a la armazón principal, dónde se ubica cada cosa para que no haya problemas y demás. Bueno, ya que estáis viendo la parte trasera, veis que tiene unos en esta zona central de la parte trasera, tiene unos orificios que se hacen con la misma broca corona, con la que hacemos los agujeritos para los botones y para los joystick, para que de alguna manera se ventile. Tened en cuenta que lo que va dentro es un PC, es un ordenador y claro, si lo dejamos así todo encerrado, un cajón de madera encerrado, puede ser de bastante uso a la máquina y en un día caluroso, puede ser que se caliente y hombre, no queremos que haya ningún tipo de problema con eso. Veis la toma de corriente, esto no es nada, esto es una toma de corriente que se vende así, lleva un interruptor, un pequeño fusible, por si hay algún corto y el cable de corriente y este es un agujerito, igual que lo otro, para tener acceso al control de volumen que está dentro, que es un altavoz de PC y ahí está la rosquita, el potenciómetro del altavoz para poder quitarle sonido, claro, vosotros imagináis que estáis jugando a las 3 de la tarde un día, pues no pasa nada, podéis tener, pero claro, si os ponéis por la noche, es importante tener un volumen, un regulador de volumen en la máquina, simplemente un acceso. Voy a destapar la máquina para que veáis como es, esto lleva aquí cuatro tornillos que he quitado previamente, para no tener que quitarlo aquí, ahora, vale, esto es un, si os fijáis, es un tablero igual que el que utilizamos, pero un poquito más fino, veis, esto puede ser de 1,6 o de 1,9 milímetros, ya como vosotros lo queréis de ancho y este es de un centímetro, este es de 10 milímetros, vale, porque para ser una tapadera atrás no hace falta que sea muy grueso, es simplemente una tapadera y ya está, entonces esta piecita la vamos a dejar por aquí y os voy a enseñar desde aquí, básicamente los componentes que tiene la máquina. El monitor, es un monitor de PC normal, yo intento siempre ponerle uno de formato 4 tercios, ¿por qué?, en vez de 16 novenos o que no sea panorámico, ¿por qué?, pues porque los juegos más antiguos de este tipo de que se suelen poner en este tipo de máquinas, fueron diseñados para ese aspecto, ¿no?, con una resolución pequeñita y para ese aspecto, entonces si ponéis un panorámico, pues se van a ver un poquito aplastados por arriba y por abajo o bien, o lo que es lo mismo, estirados hacia los laterales, los caracteres de los juegos y tal y no queda muy estético, entonces yo os recomiendo usar uno de 4 tercios, se encuentran de segunda mano, los podéis encontrar en portales como Wallapop, Bebuy, en fin, un sinfín de sitios que hay de compra y venta entre particulares, se pueden, se pueden o incluso en cualquier tienda que venda objetos de segunda mano, se encuentran bien. En este caso lleva un monitor de 17 pulgadas, que va, si os fijáis, lo que separa al monitor de la parte de adelante es un cristal, es un cristal transparente de 4 milímetros de espesor, que, no lo veis desde aquí, pero si lo escucháis, que va protegiendo ese monitor, ¿vale?, simplemente va ahí pegado, el cristal va por la parte de abajo, pegado al panel de control y por la parte de arriba va pegado a esa pieza que de las dos que tiene la marquesina, la marquesina de esta zona iluminada, con un dibujo que tiene arriba, la pieza de abajo de la marquesina, en la que sirve de soporte superior al cristal. ¿Que le queréis dar más seguridad una vez puesto y demás? Con silicona, se puede dar un poquito en los bordes para que quede totalmente pegado y no tiene más. El monitor, como podéis fijaros, esta tabla tiene un par de tornillos para tornillar a la carcasa de plástico del monitor y después va fijada a ambos laterales de la máquina, con un listón como el que hemos utilizado aquí. El mismo sistema, se encola, se atornilla por un lado, se atornilla por otro y ya va fijado. Aquí tenemos, y luego ya bueno, lo que es las tripas de la máquina, es un PC, es un ordenador normal, no hace falta que sea muy potente, no hace falta que os compréis una placa nueva, una gráfica con mucha potencia, no. Con un Pentium 4 podéis hacer correr la mayoría de juegos retro, ahora ya, si queréis hacer correr juegos más nuevos, más modernos, que después si podéis utilizar o si vais a necesitar un hardware un poquito más potente. Con un doble núcleo, con un ordenador doble núcleo, podéis hacer correr prácticamente todos los juegos que están siendo emulados, de lo que hay por ahora, claro. Si estáis pensando en emular consolas modernas, olvidaros, porque para eso, aparte de que los emuladores son muy recientes y no funcionan demasiado bien, vais a necesitar una máquina impresionante y entonces ya no se pierde la lógica, porque para eso podéis utilizar ese ordenador tan potente para jugar a esos mismos juegos de ordenador y os va a funcionar mejor. Entonces, esto siempre hablamos de juegos, pues, más antiguos y que necesitaban un poquito menos de potencia para hacerlos correr. Entonces, en este caso tenemos la placa base, la fuente de alimentación, tarjeta gráfica, dentro está el disco duro y nada más. Este en concreto es un Pentium 4 a 2 GHz con 512 MB de RAM, fijaos que poquito, hoy en día el ordenador es el que menos lleva 4 o 8 GB de RAM, y lleva acoplado unos altavoces también para el sonido. Vale, y hasta aquí el tema de los componentes, detalles que tenéis que tener en cuenta que son opcionales, ¿no? La marquesina, ¿queréis que sea iluminada? Que se ilumine, que tenga luz, ¿no? Que cuando se encienda, como hacían las antiguas máquinas recreativas Arcade, que cuando se encienda la máquina se ilumine la parte de arriba de la marquesina. Bien, fácil. Hay quien le pone un tubo fluorescente de 12 voltios y tal. Hay una manera bastante más fácil. Utilizar una tira de led de 12 voltios, de las que se venden en tiendas de electrónica, y volvemos otra vez al listón, un trocito de listón como este, que tenga la anchura de la máquina. Entonces, como veis ahí, esto no es más que un trocito de listón con una tira de led de 12 voltios. Este cablecito que sale por aquí se conecta a una de las tomas de la fuente de alimentación. Os cuento porque esto es bastante fácil. A ver, la fuente de alimentación del PC, aparte de los cables que lleva, que van enchufados a la placa base, al disco duro y al resto de componentes del ordenador, que necesita energía para funcionar, tiene siempre unos cuantos cables que no se utilizan. De esos cables que no se utilizan, como este, por ejemplo, que hay aquí, eso es una toma para otro disco duro, por si tuviera una unidad de DVD o algo así, que en este caso no lo vamos a utilizar. Siempre tiene varias que están sin utilizar. Tenéis que tener en cuenta que tiene dos cables negros, que son negativos o masas, un cable amarillo que tiene 12 voltios y un cable rojo que tiene 5 voltios. Entonces, cogéis el cable amarillo al positivo de los leds, cogéis el cable negro al negativo de los leds y automáticamente, en cuanto encendáis la máquina, se enciende el led. Eso no tiene ningún tipo de problema. Lo único que es, en vez de utilizar un adaptador de corriente a 12 voltios para el led, como se suele hacer en la tira de leds, obtenéis la energía de la misma fuente de alimentación. Sin ningún tipo de problema. Podéis ver también, en la parte de arriba, si os fijáis en esta zona de aquí, o en esta de aquí, veis como hay varios trocitos pequeños de listones cortados a medida, y de la misma forma que hemos unido el lateral de la máquina con la base, unimos estas piezas. Todo al lateral. Lo que sería el techo, la tapa de arriba de la máquina, tiene sus dos listones, tiene otro trocito aquí de listón para la parte de abajo, y estos de aquí, y abajo lleva otro, son para la tapadera. La tapadera, una vez que se pone, se atornilla estos trocitos de listón también, para que quede fijo. Entonces, como veis, los materiales para hacer el mueble son sencillos. Estos son tableros, listón, cortados siempre, en la medida que os haga falta, taladrados y tornillos, colas, cantos, vinilos para decorar y un PC. Vale, pues si no tenéis ningún problema con el mueble, como hemos visto que es fácil, tableros, tal, y con la decoración, pegar vinilos, los cantos y demás, el principal problema que vais a tener o que podéis encontrar es, o que os puede un poquillo tirar para atrás porque decís, bueno, qué complicado el tema de los mandos. Vamos a girar la máquina, para que veáis lo que os voy a explicar. Bien, el tema de los joystick. Esto se ve de tal cual, esto es una pieza que se vende así. Simplemente se le puede desenrojar la bola, para poder meterlo por el agujero una vez que se practique en el tablero, y los botones son un cilindro roscado, que tiene su tuerca, y se acopla y luego lleva un pequeño interruptor, un pulsador, mejor dicho, que cuando pulsáis, el joystick es igual, lleva sus cuatro pulsadores para cada dirección, y cada uno de esos pulsadores lleva un par de cables a una plaquita electrónica pequeñita que tiene un USB, tiene un cable USB. Entonces, no es tan difícil como parece. Esto se monta, se pone sus pulsadores, cada pulsador se conecta con sus cables a su placa, esa plaquita lleva un cable que se conecta al PC por USB, y automáticamente el sistema operativo del ordenador ya va a detectar que ahí se ha enchufado algo. O sea, como cuando en vuestro ordenador de casa conectáis un teléfono móvil, un mando, una cámara, lo que sea, automáticamente te lo detectas y ya lo tienes funcionando. Esto es igual. Así que no tengáis problemas con eso porque no es nada difícil. Cosa aparte es, para cada emulador que se va a utilizar en la máquina, configurar qué va a hacer el programa. Es un emulador, no deja de ser un programa, que es capaz de eso, emular el funcionamiento de videojuego antiguo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Para cada emulador, abrís, opciones, control y automáticamente el programa te va a decir, selecciona controles, arriba y pulsas arriba, ya queda configurado. Para la dirección igual, botones, start, cada uno el que sea. Y nada más. No tiene ninguna complicación. Así que ánimo, y sabiendo esto, yo creo que podéis por lo menos empezar a darle caña aquí al tema de la abarto doméstica. Y nada más. De todas formas, si os animáis, tenéis algún tipo de problema, tanto con la configuración, como con... no sabéis dónde encontrar alguno de los componentes. No os ha quedado claro alguno de los aspectos. ¿Cómo se hace cualquier cosa? ¿O se os atraganta alguna de las partes? No dudéis en suscribiros al canal. De preguntar. Estamos en Facebook, en Youtube, así que no tengáis ningún problema. Comentar, darnos like y ánimo chicos, que no es difícil. ¡Suscríbete al canal!